bueno terminado el santuario más o menos por fin hemos descubierto dónde sale este coche una cuestión de tiempo tengo un mod que mueve una especie de cartelito que hay aquí de bienvenida del santuario lo mueve fuera al otro lado del puente para tener más zona de construcción pues parece que la afuera del puente que yo recuerde había un coche oxidado y un montón de muertos pues parece que ha movido el coche de allí adentro del pueblo por eso está constantemente apareciendo el puñetero coche ese coche estaba aquí aquí chuchurría con unos cuantos muertos etc esos muertos estaban aquí y los muertos de aquí han pasado ahí y el coche ha pasado en todo el pueblo así ya sé cuál es el más culpable y este es el cartelito de santuario bueno la idea era la siguiente zona pasamos el puente seguimos el caminito encontramos muertos está igual antes pasa por aquí va a poder preparar esto un poco porque tiene problemas para activar el roque decía que está pero no había nada no entiendo qué pasa después de varios logueos y varios días tanto de vueltas de pronto se ha hecho muchas ruedas las cosas por aquí fuera veis estos cacharros que son escombros un contenedor de basura las rotas oxidadas un montón de ruedas y una cosa de química y mal colocada un cambio oxidado en ese sitio cuando llegamos que anda por ir pulando no sé dónde está pasa de mí totalmente veis hay un montón de escombros más coches rotos cacas por todas partes aquí agujeros de ratas topo esto no sé qué está ahí pero bueno hay plantas invadiéndolo todo los cacharros de arreglar los coches que imagino que será eso pues no sé exactamente qué es esto serán las distribuidoras de gasolina no sé está todo por medio este es el garaje estamos en la radio esta encendía pues la encendía antes a ver si funcionaba nos encontramos más ruedas más porquería veis por ahí hay escombros aparatos que no sirven para nada este cacharro que estaba yo los pongo bonitos y este está más roto que la leche nos metemos a lo que creo que es una especie de tienda o comedor o algo parecido encontramos un montón de parquerías, latas de comida tirada, un cacharro roto, esto funciona vale pues sí se supone que es para el aire, pues qué bien esto es lo que nos encontramos aquí un frigorífico roto feo más escombros tirados por el suelo un espósito de lo que sea no sé qué es eso, no funciona siquiera y una especie de mini despacho con cosas rotas, asquerosidades totales esto está para meter una desmoladora y quitarlo todo bueno, este es lo que nos da aquí una especie de puesto de vigilancia sillas rotas un manquito de noca cola sé que hace la gente borraríamos por ahí parada mirando pero bueno y este es el aspecto que nos dan, ves el red rock ahí arriba todo oscuro me intento modificarlo y para ver la continuación a ver qué tal nos ha quedado es demasiado chuchurria, lo siento intentaremos hacerlo decente bueno, antes vimos el red rock que llegamos este es el santuario el puente solitario que está a las afueras antes llegamos al red rock y estaba todo sin construir tal, no? pues hemos estado haciendo un par de cositas he querido mantener la temática de es una gasolinera con un garaje de tipo taller así que como barrera esta le he puesto ruedas una especie de intento de barrera creada acumulando ruedas y tal le he puesto ahí una torre del agua vamos a ver un poquito al perro que anda por ahí suelto no está conmigo por fin me he intentado hacerle como le he puesto unas barreras de corte de tráfico en plan para contener un poco los asedios pero muy superficial en vez de barreras he puesto lo que más hago y en un taller ruedas otra cosa he puesto ruedas está alrededor de todo así que no voy a mostrarlo todo pero podéis imaginar que casi todo está rodeado de ruedas he puesto una estatua una bolada el letrero ese le he puesto un poquito de luz que está un poco soso a no ser bien pero de noche se ve bien un segundito vale he arreglado un poco de tiempo que se estaba empezando a meter niebla bueno pues eso le he puesto luces de noche ahora se puede ver el letrero perfectamente que no hemos caído alguna parte bueno como he dicho he intentado mantener la temática de esto es una estación de gasolina con un taller incluido entonces le he puesto luces por debajo para que se vea de noche luego mostraré una imagen de noche lo de la seta lo de la seta es porque he hecho que tenga un restaurante dentro y su especialidad pues son platos con setas entonces he puesto la adorno de la seta fuera he hecho la ilusión de que hay coches es pro gasolina o averiados he puesto una lucecita en plan de pilotos como si estuvieran todavía funcionando manteniendo los cacharros esos puestos ahí arriba no lo quiero quitar pues se ve como una especie de medio restaurante el típico que suele haber una gasolinera y luego mostraré eso vamos a meterlo dentro he puesto mesitas para comer mira ahí hay uno haciendo sus cositas he puesto una radio de música no se escucha mucho se escucha mal los sonidos de los helicópteros aquí he puesto una especie de tienda de bar he puesto las bebidas aquí una tienda general general de esas he puesto aquí como si vendiera cosas aquí el trozo de cocina hay los platos sucios esto es una máquina de agua que extrae agua del aire que no se no funciona así a ver una chimenea una especie de despachito no se una típica parada esta de carretera aquí he puesto una es como un garaje entonces le he puesto una especie de moto como si estuviera esperando que la arreglara he puesto el tallero un poquito más cuco le he puesto cajas de vueltas como si hubiera sido algún suministro raro que yo si hubiera llegado taquillas las máquinas de ser bombaduras ahí está todo un poquito más arreglado he recogido todos los escombros como veis está todo más cuco vale aquí arriba he puesto otra estatuita de esas otra bola del mundo rodeada de florecitas la torre del agua vamos a la parte trasera bueno el que haya llegado aquí recordaréis que estaba y la deja del mismo sitio para que hagan comida la máquina de hielo esta zona la ha aprovechado para poner en la plantación como he dicho antes en la parte anterior he puesto setas de adorno y esto como si fuera el cultivo de las plantas de las setas que cocina esto es todo muy setas alucinágenas no sé platos con setas raros su especialidad culinaria como descansito para los que viven ya no se tienen luz bueno lo de las casas pensaba poner casas pero luego pensé es que si quiero mantener la temática de una especie de parada de coches de gasolina sin taller y tal es más lógico ver cosas que tengan que ver con coches que con casas entonces pues pensé pues y si hubieran parado un montón de roulots se hubieran quedado averiadas si la hubieran reacondicionado pues entonces lo que he hecho le metí las camas dentro como veis le he puesto una puerta de esas curvas que encaja que encaja corredera está un poco chuchudia porque como es un árbol vieja pues se la metí las hierbas dentro pero bueno para meter habitáculos para camitas y tal pues vienen oye aquí ha dormido alguien porque se ha evitado la puerta sola aquí está mételo en el barril del vinillo para otra parte hombre que no me deja hacer a ver he puesto aquí toda la zona propia de camitas también tiene luz de noche luego la enseñaré cuando esté oscura voy a dejar las puertas abiertas ya que estamos aquí y luego nos vemos todas así esto es para que le carguen energía a los robots lo mismo aquí necesitaba más cantidad de comida digo de agua he puesto aquí los extractores de agua de aire de la atmósfera a ver ahí veis las ruedas haciendo una ademán de protección externa tipo muro pero con las ruedas que sobran del taller más cositas aquí he puesto para vacas trabajando el de la luz y el otro produce agua creo o bebidas perdón más cositas las torres estas pues son iguales que la de santuario básicamente son torres de de control abajo a ver lo mismo abajo en vez de ponerle maquinaria le he puesto camitas porque faltaba espacio de camas a no hacer edificios pues faltaba espacio y aquí por los puestos de vigilancia lo mismo fuera de los robots artillería colocados me quedo sin paz se ha aprovechado las torres la palata abajo le he puesto las camas porque faltaban porque con las casitas estas de rulo no era suficiente por entonces aprovechado el espacio inferior para poner las camitas no me entra dentro a ver como consigo yo ver esto de aquí arriba que he quitado las escaleras ve eso de arriba son mayores para comida también está la zona eléctrica escondida ahí arriba no sé si ve de aquí mucho está la zona afronta se ve una especie de cabecita verde ahí está la zona eléctrica eso que da vueltas es el el satélite que va llevando a moradores está una torre chiquitita debajo del red rocket no se ve no se ve pero está ahí justo en el punto de abajo está la torre para energía de robots le he puesto luces al red rocket para que se vea bien rojo como debe ser también le he puesto luces al letrero del rocket para que se vean las letras no se ve mucho pero no se ve veis los arbolitos rojos que he puesto en el santuario he puesto cerezos y aquí pues quería darle un poquito de vidita está todo muy muerto y he puesto ahí unos no se son arces o no se no se que especie de árbol a esto le he añadido aquello veis la gran torre esa que siempre se ha visto que estaba sola aburrida medio muerta no hay nada alrededor pues he cogido y le he hecho expansión de rocket lo he iluminado como veis totalmente oscuro veis que tiene iluminación esto se ve de noche a ver si consigo una toma de noche y la pego al vidi le he puesto más como veis como tres contenedores o búnker o lo que sea los paneles de energía solar encima una torre de robot de amatelladora a cada uno para que ayude un poquito por si invade una caseta de perro adornado con setas brillantes que le dan como veis un espectro fosforescente bonito se ve un encantado reto cualquiera saber lo que es la alegría porque también está en el juego y produce felicidad aumenta la cantidad de felicidad a los habitantes con lo cual es aquí este campamento feliz para cualquiera que quiera consumir drogas bueno vamos a entrar alguna de ellas no conseguí ninguna puerta para entrar me lo he puesto aquí una cocina un ventilador por aquí y otro extractor por allí por uno entre por otro sale las dos camitas que hace falta más o menos son todas iguales me he matado mucho haciendo interiores diferentes veis una especie de técnicamente no son buzones sino que son zonas de scaven y se le ponen a por repusca y encuentran objetos de eso ya que hay que poner algo menos que se guste he puesto ahí dos pajaritos estos dos flamencos mira que mono y en el centro la típica fogata ahí le he puesto una un pasado vaya tía que asco en serio pita animal se que los chinos se los comen pero aquí no y si pasas por aquí también he encontrado por ahí como veis hasta no los colores que quieras la camiseta de un color la falda de otro el cinturón de otro las bot la armadura porque a mí no lo he conseguido a ver si la encuentro donde estas aquí este ves 30 de escudo 25 de energía esto no lo he puesto yo esto viene del mod de serie yo lo único que he cambiado son los colores aquí tengo mi maquinita esta como se llamaba el brazalete ese que lo tengo de nuka cola otro mod hay que más cositas vamos a ver si me falta poner esto de noche para que se de allí se basan y cerezos es el santuario si hay arbolitos rojos red rocket se ha quedado y las barreras me falta ver un último mod ah puesto encontré por ahí uno estilo jerry vamos a ver si lo tengo he encontrado una espada puedes ponerte el color que quieras es que me aburre estar mirando los mods digo venga y tengo otro mod a ver si consigo meter la espada ahora esta no quien es no se que hacer ah si estos son los trajes del refugio un peli mas sexys mejora también la cara yo pensaba que solamente el cuerpo pero las caras también le hacen un pequeño toque como si le dieran mas brillo no se algo algo les hace quita perro pone el culo un peli extraño y alienígena a mi me dirán que es un culo normal man eso no es de culo de normalidad no tiene nada para decirle a ti que hay una muñeca barbie que articulas y las mueves así le sacas las piernas para arriba es igualito a la muñeca barbie pero bueno me hizo gracia pues estaba aburrida de ver siempre los mismos trajes digo si no me metes es un traje se llama soutie a ver si lo encuentro no este es el traje normal pero a ver eh paul este es el soutie ese extra que ya ha puesto osea que no es que me he metido un mod que haya cambiado el cuerpo del personaje simplemente un traje que se lo coloca y te hace eso ese culo no es normal en serio esto es clavadita los muñecos articulados que hacían cuando yo era pequeña madre en el caso de en el caso de meter igual que las vacas de juego por qué que va de un asentamiento a otro este es el trader no? pues hay un mod en que le cambia la vaca esa horrible que va detrás por un perro de vigilancia será mejor será mejor o peor de momento lo estoy probando está gracioso velo joder lo diciendo está siempre harta de ver vacas por todos lados como aquella de fondo se supone que un companion mio pero lo tengo ahí parado no? y este mod cambia la vaca enorme por un perro guareno no se si puede interactuar con él no? 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 una vaca gigante detrás que no hace nada llega un perro que cuando hay combate si que le ayuda si hace eso una mochila voy a mirar si lo podemos poner en mochila he visto que hay una mochila aquí ante los mosques pillados no? no se si se puede poner a los jugadores o a los NPCs claro vamos a ver en varios quizás si, va a estar pero esto es solo para humanos vamos a ver silva alpaca y te puedes poner el color vamos a ver instituto en... ah! mira el oca cola no se si poner el oca cola a ver el voltaic se que no es una de las facciones mejores del juego que nos han utilizado, experimentado, etc. 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 y que hacemos con esto? a ver almas, atuendo como estamos esperando que salga de noche a ver mírenme fatigues que será esto? mmm... que podré poner? me habrá quitado la ropa? no se que he hecho? que, 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 que que me ha hecho? ostras que es esto? pues... eh... no era lo que tenía en mente la verdad esto es un uniforme de un mes? no era lo que tenía en mente no, creo que esto es algo que le he dado antes no puede ser taca taca taca, vamos a ver dónde está? este era mi traje no me pongas cosas raras esto es lo que yo te he dicho que me lo pongas me gusta la resistencia ala, mira, si que se puede poner ajá que bueno una vuelta con un muñequito ostras, lo he probado de la coca cola que me encanta ah, bueno coca cola eh nunca cola dónde está? dónde está? quiero ver eso de nunca cola mira, en varios back pack ahí, salte es que me aburro esperando que salga de noche lo siento ahora corto nunca cola nunca cola esto tiene que ser divertido vamos a poner nunca cola dónde está? no sé chiqui 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 esto está donde está la cola cola? aquí a ver ooh no se ve mucho verla esta un poco no se, así será mi gráfica pero la textura esta un poco borrosa Pues no sé, pero sé exactamente lo que voy a hacer ahora mismo con esta botella Vamos a ponerlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aunque te veo por el culo ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé si nos toca el vídeo ahora ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, pequeñín? Tengo un pelín de la jonda y trago sentadáreo ¿Te imagino por qué? Quizás por los 300.000 cosas que le he puesto ¿Hola? Sí, a ti te he buscado Háblame Vamos a ver Quiero ponerte más fácil color No, eso no sale en lo que es Mis armas Ni atuendo, éste No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Jolín, aquí ¿Se ve? ¿Se ve? ¡Sí! ¡Ja, ja! Hombre, se supone que es un tío que va con mercancía No puede ir así con la... Ya que le he quitado dónde está el pelo Ahí está Ya que le he quitado la vaca, pues... Que lleva una mochila Mira que cuco Jajaja Ala, a cargar cosas Aunque ahí no sé cómo leo yo los libros del colegio No tengo el pobre asustado, estoy diciendo... ¡Me está mirando! ¡Me está mirando! ¡Me está mirando! Sí, te estoy mirando Ahí va juego con el casco, que también es un casco de Voltec Está gracioso Mira el perro de ayudante Pues nada Vamos a esperar a que se ponga un poquito de noche Para ver las luces Y ya finalizo el vídeo después Bueno, ya se ha hecho de noche Como veis Se ve ahí enfrente del santuario Los mil deluxe radioactivos Vamos a ver Ah... Y va a quitar ahí con su bombilla Pues como vale El cártel de santuario Me da un poquito de toque de color Pues hay unas lucesitas ¿Dónde viene la energía? Pues la he escondido Jajaja... Está aquí Un generador solar de esos Lo suficientemente cerca como para que le alcance Y ya tenemos luz Bueno, vamos al red rocket ¿Dónde se ve el letero de la casa guinera? Hay con lucesitas La campanita para llamar a los moradores Queda chulo con luces, eh Hay las setas Que estaba yo diciendo antes Que eran de adorno Con luces La parte de abajo entera iluminada El letero que dije aquí Que está iluminado Ahí se ve a todo color El interior de las casas de... De vigilancia También se ha iluminado Las casitas estas Las que son las reloques Tienen las luces La tienda con sus reteros Ah, el letero del red rocket Que está ahí arriba Como veis El red rocket está totalmente iluminado Para que se vea bien rojo Ahí están mis... Sistema de vigilancia No se les escapa nada Creo que son los culpados De que se haya muerto mi vaca Me lo voy a cargar a tiro Como se sigan cargando mis vacas Estas son las... Besitas ¿Veis que tiene sus lucesitas? Los culpas que han quedado Tan chulas, eh A ver El garaje Como veis, también tiene su iluminación Y de aquí está todo Vamos a ver el campamento de enfrente Esto sí que es un extra El combo lo he expandido Desde aquí hasta allí Pues porque hay un mod Que te da Una especie de fogatitas especiales Entonces tú Creas la fogata allí Y la coges Y te la llevas Así en plan de Me voy de paseo con ella en la mano Y me puse aquí al lado Y la puse en el suelo Y automáticamente ya te deja un área Para construir Y ahí es como traje y coloco estas cosas ¿Veis? La iluminación fosforescente de las setas Lo chula que queda en plan de Casi radiactivo No sé Un toque muy chulo Ahí está la torre Que no sé exactamente qué es Una torre del agua No sé qué es eso No lo tengo muy claro No sé si es un adorno O una torre Parece una torre de agua, ¿verdad? Tiene tubos Pero nunca he sabido Que era eso Bueno, el interior Está iluminado Aquí la luz Propia de la fogata De esta y esa Pero bueno, lo que más luz tiene Son la La seta fosforescente Y el interior de las casitas Y esto porque era todo muy rústico Así en plan de no la luz Solamente la de la fogata Y ya está He puesto unos adornos De símbolo del bot De Vol111 No sé No es que no encante esa facción Sino porque simplemente Digamos que como si recolectáramos Los materiales De los restos de Voltech Y estuvieron montando las casas Con sus materiales Y puso los lobos No porque me guste la facción Sino porque Me hace gracia Como está en todos los fallaos Siempre el Voltech Pues dije, venga, vamos a ponerlo todo En el logotipo de Voltech Y así es como ha quedado Voy por detrás Le he puesto A ver Ah, esto Ha enseñado el perro Veo, le he puesto El logo de Voltech También por la parte tercera De las casitas En la Nuka-Cola Damos los dos juegos Con los llaveritos De la Nuka-Cola Quantum me parece que es O sea Llevo el Basavete de Nuka-Cola La mochila de Nuka-Cola Y el perro con una mochila de Nuka-Cola Todo conjuntados Jaja A ver para donde estaba la base nuestra Está por aquí Uf, que más giramos Y bueno Y bueno